Bueno, bienvenidos a este nuevo video informe diario del canal de Racing Maníacos. Mi nombre es Felipe Clemente, también conocido como Piyudinho. Y hoy vamos a hablar de la sorpresa del mercado de pases de la academia. Hoy vamos a hablar de la historia de Gerardo Alegre Rojas, el defensor de 21 años proveniente de camioneros que estaba a punto de sellar su vínculo con el club de Avellaneda y se convertiría en un refuerzo principalmente para la reserva y luego, quién sabe, quizás para el primer equipo. Así que, comenzamos. Gerardo Alegre Rojas es un defensor central nacido en abril de 1999, por lo que tiene 22 años. E hizo inferiores en Boca para luego pasar por los Andes y Banfield y finalmente sentarse en camioneros, donde fue titular durante bastante tiempo. Se rumoreó que iba a pasar por el club atlético independiente, en el cual se hizo pruebas para la reserva y no quedó. Posteriormente pasó por Unión, el club santafesino tampoco lo tuvo en cuenta e incluso también hizo pruebas para tratar de ingresar en Atlético de Rafaela y tampoco lo logró. Sí logró entrar en Racing, aparentemente estaría a punto de firmarse un contrato. Y un dato no menor es que su representante es Martín Zendoa, el actual representante también de Enzo Copetti, que fue traído a Racing en el mercado de pases del verano de 2020 a 2021. La verdad, ¿quién mejor para describir a un jugador que el propio jugador? El futbolista antes de llegar a la academia, como ya dijimos, y el año pasado en invierno hizo pruebas en Independiente. Y el propio futbolista hizo una especie de presentación en una nota con Olé y declaró Finalmente no terminó jugando en el rojo y tampoco terminó jugando en los otros clubes que mencionamos, como Unión o Atlético de Rafaela, pero las vueltas del destino lo llevaron al otro lado del barrio y parece que puede llegar a ser nuevo refuerzo para al menos la reserva de Gherk y quizás luego ser traspasado al conjunto de Juan Antonio Pizzi. También el propio técnico de la reserva, Gherk, describió a Alegre Rojas en un diálogo con Racing de Alma. Es fuerte, alto, aguerrido. Físicamente es parecido a Novillo. Tiene que trabajar más con la pelota. El defensor central, esta vez hablando con un medio de Racing y no con un medio de Independiente, se volvió a describir y declaró En la cancha me hago respetar, es mi fuerte. Eso le llamó la atención a Independiente. Y soy de salir jugando, busco mucho al 5. Soy ambidiestro porque siempre me ponían de 2 o de 6. De primer central me gusta más. Lo curioso es que el central no haya llegado a Independiente cuando estaba todo acordado y el representante, Martín Zendoa, declaró Tenía todo arreglado, pero discutí con Moyano ya que su gente viene y te quiere apurar en el sindicato. Yo soy un tipo sanguíneo que no me voy a dejar apretar con nadie. Me vino a apretar y pensó que me iba a cagar. Declaró a Radio Sol hace unos meses. Entonces, luego de un conflicto con los dirigentes del club Atlético Independiente, el representante de Alegre Rojas decidió no meterlo en Independiente porque pensó que iba a haber algún problema y luego el central se entrenó para poder probarse en las pruebas de Racing y finalmente quedó. Ya más entrando en el terreno de lo que es mi opinión personal, yo creo que si va a formar parte de la reserva y va a ser llevado paulatinamente como cualquier jugador de la reserva y viene a sumar, no hay ningún problema. Sí me hace ruido lo del representante de Copetti, no está bueno que algunos representantes tengan mucho peso en quienes llegan a Racing. Y también es un poco la manera en la que se ha manejado el club desde la salida de la Secretaría Técnica comandada por Diego Alberto Milito. Ya no hay una planificación, yo no creo que este jugador hubiera llegado a Racing si estuviera en la Secretaría Técnica. Es todo un poco más improvisado, un poco más viendo las oportunidades. Algunas oportunidades les han salido bien. Copetti y Chancalay han sido jugadores que han sabido rendir, otros no tanto, quizás el galgo Esqueloto no supo rendir. Y esto nuevamente no voy a juzgar a un jugador del cual no vi ni un solo minuto. No tiene el mejor de los currículums ni el mejor de los antecedentes para venir a un club grande como es Racing que va a buscar jugar la Copa Libertadores todos los años. Pero si viene a sumar, bienvenido sea y bienvenido Gerardo Alegre Rojas a la cadena. Y con esto terminamos con el pequeño video de informe de hoy. Te queremos recordar que si te gustó puedes dejar, o si no te gustó, puedes dejar tu comentario en la caja de comentarios. Siempre los leemos todos y tratamos de aprender de todo lo que nos dicen nuestros suscriptores. Así que un gran saludo, nos vemos el sábado en el postpartido con Gimnasia y aguante la academia. Hasta luego.